Hola, soy Wakazo, aquí estamos otra vez, Gran Canaria, mi gente, buena, todo el mundo sabe que estamos en una situación grave, una situación difícil, pero tiene que quedar en casa, tiene que estar con tu familia, tiene que estar entrenando como estoy haciendo, no tengo nada que hacer, estoy con la familia, quedo en casa, entrenando siempre para ver o regresando para ver si volvemos a tener la buena situación que tenemos antes, y yo creo que con Dios vamos a tenerlo, pues tú mismo tienes que quedar en casa, disfruta con tu familia, y quiere animar a la gente, y saludo a Cordiales, chao.